Explotación sexual, trabajo forzoso, son algunos de los motivos del tráfico de personas. Este es un tema que preocupa al mundo, pues según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se tiene registro de 225.000 víctimas de trata de personas desde 2003. Captación, traslado, amenazas, uso de la fuerza, rapto, engaño, vulnerabilidad. El tráfico de personas es un delito y una grave violación a los derechos humanos. Niñas, niños, mujeres y hombres son privados de su libertad todos los días. En México, de acuerdo con cifras de las Procuradurías y de las Fiscalías Generales en los ámbitos federal y estatal, entre el 15 de junio de 2012 y el 31 de julio de 2017, fueron identificadas 5.245 posibles víctimas. Como origen, tránsito o destino, prácticamente todos los países son afectados por la trata de personas. Por ello, la Asamblea General de Naciones Unidas pone como objetivos para 2030 poner fin a este delito a través del mejoramiento de las leyes y los protocolos a favor de las víctimas. ¡Gracias!